Los miedos Miedo tonto, miedo lento Miedo con dos meses de embarazo Miedo homofóbico y paranoico Miedo concéntrico y parocístico Miedo vicioso, caóstico, obsesivo y de Luciano Miedo a quedarme solo O sea, sin mí y lleno de gente Miedo a la gente A pensar como la gente A pertenecer a la gente A estorbar como la gente En los megabuses, en los bares casas Miedo A vivir sin amarme por amarte A vivir sin quererme por quererte A ver tus ojos claros en medio de una noche no clara Pausa Miedo a la pausa Miedo a tener que arrancar de nuevo Miedo a asomarme en un espejo Miedo a ser yo ese espejo Y sentir que alguien se refleja frente a mí Y dentro de mí Miedo a mí A tener que ser yo A tener que ser yo todos los días A no poder ser otro Miedo a la muerte A lo que pueda ser o no ser Miedo a terminar de leer este poema Miedo a que lo lean A que nadie lo lea A que guste A que no guste Miedo al no Al sí Al ser Al no ser Miedo a no saber A saber A existir A vivir A vivir Y a pensar Sobre todo Miedo a pensar 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 Miedo a pensar